¡Adelante! Hola. Sí, yo voy a coger una silla, ¿vale? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Katia. Nombre raro. ¿Qué experiencia laboral tienes? Bueno, actualmente no tengo experiencia laboral, por eso vengo aquí, porque me encantaría... Sin experiencia. ¿Eso que tienes en la nariz, qué es? Esto, bueno, se puede guardar, ¿eh? Punky. Veo que tienes algún que otro tatuaje por ahí, ¿verdad? Sí, bueno, tengo alguno, pero son muy chiquititos. Tatuajes grandes y visibles. ¿Quieres ser madre? No, bueno, de momento no. ¿De momento? ¿Tienes aspiraciones? Tengo muchísimas. Empezando por... ¿Drogadicta? ¿Nivel de inglés? Estoy estudiándolo ahora para poder aprenderlo y dar todo lo mejor. No sabe inglés. Ya le llamaremos, ¿eh? Cierre la puerta al salir. Y avise a la siguiente. ¡Adelante! Menos mal que me habéis puesto silla, porque me parecía un poco hábil, ¿sabes? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Monse. Me encanta, me encanta tu nombre. Bueno, ¿tienes experiencia laboral? Por supuesto. Tengo dos trabajos en California. Lo que pasa es que necesito ese trabajo porque me aburro mucho. Entonces me imagino que inglés sabes. Para nada, en absoluto. Lo que pasa es que tengo mucha labia, mucho piquito, ¿sabes? Entonces, contratada a Monse. Muchísimas gracias. ¿Puedo empezar a pasar? Es que mañana tengo cena con los amigos, ¿sabes? Es que me pillas un poco apuradita, la verdad. Cuando usted quiera. Con tranquilidad. ¡Monse, Monse! No se olvide de su cesta de Navidad, ¿eh? Es imprescindible. ¡Qué detalle! Es un detallazo esto, de verdad. ¿Eh? Empezar así. ¡Monse, Monse!